¿Qué es el marco global con importantes cambios en el tema de la agricultura? Bueno, en principio lo que estamos viendo es que hay un marco global con importantes cambios en el tema de la agricultura. Esos cambios tienen que ver con que hay una demanda creciente de productos que vienen del sector agrícola, por un lado. Por otro lado, hay una incorporación masiva de tecnología que cambia radicalmente muchas cuestiones. Por ejemplo, la siembra directa ha cambiado nuestra forma de ver la sustentabilidad, la degradación y la erosión. La biotecnología nos abre nuevos caminos con nuevas oportunidades desde el punto de vista de la producción, de la calidad de los alimentos, del impacto sobre el medio ambiente, la agricultura de precisión está cambiando también la forma de cómo generar eficiencia, digamos, en los temas agrícolas. Ahora, hay otros aspectos muy importantes que, por ejemplo, tienen que ver con las innovaciones en la forma en que se organiza la sociedad para que esas innovaciones tecnológicas fluyan. Si las innovaciones tecnológicas fluyen en un sistema que no está bien organizado, lo que se genera es cada vez más diferencia entre ricos y pobres, no hay inclusión, no hay equidad. Entonces, tenemos que acompañar ese desarrollo tecnológico con un desarrollo organizacional. Con esto me refiero a temas que se vinculan con la forma en que las personas se relacionan, la forma en que las personas desarrollan nuevas competencias y la forma en que la cultura se va modificando o la cultura va condicionando estos procesos de desarrollo. Entonces, hay que buscar, para aprovechar estas oportunidades nuevas que vienen desde la agricultura, hay que tratar de pensar o repensar la forma en que nos vamos a organizar, que seguramente no es la misma que la del siglo XIX o la del siglo XX, que fue muy condicionada por la Revolución Industrial. En ese sentido, el Grupo Los Grobo ha desarrollado en Argentina, en Uruguay, en Brasil, sistemas muy innovadores que tratan de revisar esas formas de organización. Y pienso que pueden ser muy útiles para otras regiones de frontera agrícola del mundo. Y pueden ser útiles porque tienen algunos puntos interesantes. El primero es que es un modelo de negocios que no se basa en la propiedad de la tierra para hacer la producción. Es decir, no necesitamos tener la propiedad del estoco, la propiedad de los factores de la producción para ser eficientes en la producción. Entonces, esto, de alguna manera, quita la barrera o quita el corsé, digamos, que tienen los sistemas que tienen problemas en los derechos de propiedad de la tierra. Uno puede generar desarrollo, no necesariamente, digamos, con la propiedad de la tierra. Entonces, eso es muy importante. La otra cuestión importante es que son modelos que, de alguna manera, tratan de adaptar las culturas locales a los sistemas de producción. Entonces, es un modelo que puede trabajar con diversas culturas. En aquellos lugares donde hay tradición agrícola y en aquellos lugares donde no hay tradición agrícola. Y después, es un modelo que integra los clústeres locales al mundo. Pienso yo que en la globalización hay que facilitar los flujos de bienes y servicios y de conocimientos y de capital para que este proceso no solamente vaya en la dirección correcta, sino que vaya en los tiempos correctos. Bueno, de estas cuestiones estuvimos hablando con el director general y creamos una relación, digamos, para poder analizar posibilidades de hacer cosas juntos con FAO. Bueno, yo creo que nuestra visión es que no depende de un producto. Es decir, nosotros lo que hacemos es a construir un sistema de cañería, no qué producto va dentro de la cañería, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que este sistema es particularmente necesario para zonas donde hay que desarrollar la agricultura en forma sustentable e inclusiva. Y eso, hay zonas de Latinoamérica, hay zonas de África. Bueno, hay que revisar, hay países en el mundo donde la agricultura está desarrollada, pero no han resuelto determinados temas, por ejemplo, la China o la India. Hay zonas como los países de la ex Unión Soviética también que tienen gran potencial de desarrollo y que estas innovaciones pueden ser de gran utilidad.